¡Vaya! ¡Chiquita! Vaya lo que tenemos hoy, piensacito con salmón. ¡Chiquita! Y aceitito y aceitito, venga. El estanque de casa, la de casa del parque, que está lleno de ranas, lo que pasa es que no se como coño, las ranas ven también, veis que se mueve el agua, desde que entran en el parque, se han callado todas, estaban todas croando y de repente se han callado. Lo que pasa es que siempre ocurre lo mismo, cuando más bonito está el estanque y cuando más ranas hay, echan lejía en la cascada, que ahora mismo está para acá, y la cascan todas, no entiendo por qué le echan lejía al estanque, si lo bonito es que haya ranas, y que se escuche la rana, ¿verdad? Pues nada, cosas del ayuntamiento. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno, 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 vamos a presentar a los siguientes amiguitos podenqueros. Esta es Holly, la única podenca que conozco que le gusta el agua, se tira de cabeza. Os presentamos a Loco, un perro que nos cuenta su dueña que hace cosas de gato, se parece más a un gato que un perro, es muy tranquilo y silencioso y le encantan las caricias. Y aquí tenemos a Onix, un podenco muy jovencito, y a Coco, que creo que también es jovencito, tiene una cara de buenazo que no puede con ella. Y este es Jagger, que su historia merece que nos paremos a hablar de ella. Bueno, pues a la dueña de Jagger, que creo que se pronuncia así, me pregunta que qué hace, porque llevo muy poquito tiempo con el podenco adoptado, que qué hace para que coja confianza. Se trata de un podenco que ha estado con un cazador, el cual no le daba de comer si no cazaba. Si cazaba, comía, si no cazaba, no comía. Lo típico, que no voy a opinar sobre ello, porque si no me desvío, pone, me dice, el tema de la confianza es algo típico del podenco. Una vez expliqué que si un podenco es maltratado, ya no vuelve a confiar de la misma manera de un humano, porque ellos son extremadamente fieles, y para ello, si su dueño les haga una putada, hablando mal y pronto, se les queda siempre en el subconsciente. A Conga le pasaba esto conmigo. Cuando yo llegué aquí a esta casa, que ya vivía Conga aquí, antes que yo, Conga no bebía agua de mi cacharro, o sea, si salía a pasear con ella, no bebía agua cuando yo se la mostraba. Incluso a veces no me cogía ni la comida. Cuando iba a acariciarla se mostraba un poco reacia, pero hoy día ya me da mimo, me da más mimo ella a mí que yo a ella. Ya conmigo es un caramelo. Esto se consigue con tiempo. Como digo siempre, la regla de oro para el podenco es confianza. Con tiempo se consigue todo. Después de tanto tiempo acercándome a ella, acariciándole, dándole, se da cuenta de que eres una persona buena y que no le vas a hacer daño hasta que te acepta ya como dueño, ¿vale? Es que te digo más, yo soy el segundo dueño. O sea, mi mujer digamos que es el alfa, porque ella fue quien rescató a ambas perras y ella lo sabe. O sea, yo soy como si fuera un perro más, para que me entendáis. Entonces, a la dueña de ella le diría que paciencia. Que poco a poco, que tengan en cuenta que lleva muy poco tiempo contigo en casa y que poco a poco vas a ir cogiendo confianza con Jägger. Jägger va a ir cogiendo confianza contigo y va a llegar un momento en el cual se vaya a conocer mutuamente. Y entonces, ya hablaríamos del tema sortarlo, para que no se te vaya para el monte. Ahora mismo no te lo recomiendo para nada, ¿vale? Ahora mismo paseo escogido y mucho tiempo con Jägger para que te conozca bien, para que os conozcáis bien. Y estoy convencido que en poco tiempo seguro que va a cambiar radicalmente. Seguro que tiene muchos mimos para ti y seguro que se va a llevar muy bien, porque Podenco es muy cariñoso y muy sensible. El tema de Jägger me viene como anillo del dedo, porque en el vídeo de hoy lo que quería hablaros es sobre la sensibilidad del Podenco. Como le pasa a Jägger, y ya he dicho que le pasaba también a Konga, los Podenco son tan, tan, tan sensibles que, por ejemplo, cuando yo le regaño a Konga, ella se lo toma muy a pecho. Se va con las orejas plegaditas, con el rabito entre las piernas, se va a su cama y está allí durante por lo menos una hora sin moverse. Y está como, se duele, es como si fuera una persona, se siente dolida. Por eso tengo mucho tacto a la hora de corregir a Konga, cuando hace algo mal, porque ella, pues, vete tú a saber la cantidad de veces que la habrán pegado o la cantidad de barbaridades que la habrán hecho cuando no estaba en esta casa. Entonces, todo aquel que piense que el Podenco, o cualquier perro, esto se aplica a todos los perros, pero como esto es un canal de Podenco, básicamente, y hablo más del Podenco, que es un simple perro y nada más, se equivocan. Konga, cuando llegó a casa, ella no sabía lo que era una caricia, ella no sabía tan siquiera jugar, ella no había jugado nunca, porque en su mundo el juego no existía. Konga, por eso, cuando paseamos, los días que llueve y tal, sigue bebiendo de los charcos, porque yo pienso que ella piensa. A ver cuándo, carajos, voy a poder volver a beber agua. Y cuando pasamos por árboles con algarrobas y tal, se come las algarrobas, ves que rebusca cosas por el suelo, seguramente ha comido raíces, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo porque su instinto le dice que tiene que seguir haciéndolo por si mañana le falta comida. Porque en su pasado, no comía. Es que no comía. Cuando llegó a casa, se le notaba que es que no había comido en semanas, incluso un mes por lo menos, porque es que no era normal la delicadez que traía. Por lo tanto, el Podenco es muy sensible, y todo aquel que tenga Podenco y acaba de llegar a casa, tenéis que tener mucha paciencia con él. En el momento que pase la barrera y cojan confianza contigo, el perro cambia totalmente la película, no tiene nada que ver. Os lo muestro por si os sirve de ayuda. Tenemos una caja puesta a nivel del suelo, aquí en la terraza, en la cual tenemos todos los juguetes de los perros. Pues bien, mira, aquí también hay otro que hace ruido y todo el rollo. Pues bien, para que veáis la delicadeza y la sensibilidad que tiene Conga, Conga suele coger los muñecos como los peluchitos, estos que están blanditos, se los lleva para su cama, que está aquí, se los lleva para su cama, quedarse adormidita, y tras jugar con el juguete, se queda dormido, se aposa su cabeza encima del peluche y se queda dormido con el peluche. No me digáis que esto no se llama sensibilidad. El que me diga que un perro no tiene sensibilidad, es que no tiene ni idea. También quería deciros a los que estáis apostando ahora mismo Podenco, que no tengáis miedo. Que el tener en cuenta que vuestro perro viene de un mundo de tinieblas, viene de un mundo de mierda, por lo que vamos a hacer, claro. Y para ellos es un estrés, aunque a vosotros os parezca que pasar de una perrera a casa es maravilloso, y lo es para nosotros, tener en cuenta que ellos nunca probablemente han dormido en un lugar seco, probablemente incluso algunos no habrán tenido techo para resguardarse del frío, de la lluvia. Para algunos el pienso, o mostrarle un pienso de calidad, o es algo totalmente extraño. Y aunque sean todos cosas positivas, para ellos es como una vuelta a empezar, y es como volver a aprender. Porque vienen de un mundo que para nada es tan color de rosa como nosotros se lo estamos poniendo. Con esto quiero decir que no tengáis miedo, que yo entiendo que la ilusión del inicio, de tomar una cama nueva, tomar tal, tomar cual, para nosotros es algo totalmente enriquecedor, pero que es normal que vuestro perro nos haga así, me deja entrar en casa, donde yo vivía antes no podía entrar en casa. O hay perros que nunca han catado, como yo digo, un suelo liso como el que tenemos en casa, alicatado como el que tenemos en casa, están acostumbrados a vivir en la tierra. Entonces, el cambio, ese cambio de mundo tan radical para ellos, es normal, muy normal, que se muestren con ansiedades, que rompan cosas, que no sepan muy bien qué hacer. Y ahora es cuando nosotros tenemos que enseñarle a nuestro perro qué hacer. Es una vuelta, es una vuelta a empezar, aunque tu perro tenga dos años, aunque tenga cinco, aunque tenga un mes. Si es cachorro, ¿por qué cachorro? Y si no, pues porque es un adulto que nunca ha tenido esa vida. Siempre lo digo, y nunca me voy a cansar de repetir, tener paciencia y con cariño, con amor, con acercamiento, se consigue todo. Y que poco a poco, si tu perro no confía en ti, tranquilo, siéntate a su lado, acarícialo, muéstrale que no pasa nada, recompénsalo, que aprenda a vivir. Y os aseguro que tendréis un perro maravilloso, como me lo describía la dueña de loco. La dueña de loco me decía que loco es un perro maravilloso, súper tranquilo, súper cariñoso. Así que ese es nuestro objetivo, hacia ese camino vamos. Lo repito de nuevo, paciencia. Hemos rescatado a un alma de la calle o a un alma que estaba en la penumbra, en un lugar asqueroso, con gente asquerosa, y lo hemos traído a nuestro hogar para darle todo el cariño posible y para mejorarle la vida. Alegría, sí, pero paciencia también, ¿vale? Así que nada, con esto me despido del vídeo. Decido que me hace mucha ilusión que me mandéis fotos de vuestros perros. Espero que seamos muchos. Espero que un día la gente mire el podenco por la calle y diga, coño, un podenco, qué guay. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias.